¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Como siempre, estamos avanzando en la historia de forma realmente increíble. Como siempre digo, un buen like y activar la campanita os ayudaría a no perderos ningún directo y a continuar apoyando la serie y el contenido de Dragon Ball. Así como que me sigáis en Instagram, os hará descubrir cositas realmente increíbles que estamos viendo en el universo de Dragon Ball y cositas realmente varias de otros videojuegos. Vamos a continuar con la historia, estamos muy cerca del final. Tenemos a Yagoku, a Kibito, tenemos ya a Yamu, a Spopovich. He subido varios personajes de nivel, pero no a un nivel elevado. Tenemos a Babidi, al mago, tenemos a Dabra. Kibito ya... Bueno, el Kaioshin ya destruyó, digásemos, al padre de Babidi. Pero este es el hijo, que es un mago muy malote, y la está liando un poco. A Kibito lo ha eliminado. Y ahora me encanta porque los empieza a petrificar a base de escupitajos. Eso es realmente increíble. Espectacular. Los ha petrificado. Los ha petrificado. Me gusta ese perfil de Goku, eh. Me gusta ese perfil de Goku. Bueno, Dabra, ya veremos, ya veremos. Ya veremos si podemos detenerlo o no. Sí, que eso. Sí, que eso. Sube de nivel casi todo el mundo. Goku al 155, eh. Vamos para allá. Está la... Está... Creo que aquí estaba... La base de Babidi, donde entramos dentro, luchamos. Vejeza se vuelve el Meijin. Todo eso, que creo que está bastante bien. La verdad está bastante bien. Tengo que subir a Xenoverse también, la verdad. Pero estamos un poco estancados con el Xenoverse por el tema del Kakarot. Quiero terminarlo. Aquí tenemos la sala, que realmente es increíble. La tenemos en Xenoverse. Y es brutal. Vale, ahí va Vegeta. Vegeta está a un nivel... Un poco flojo, creo, eh. Bueno, 115. 115 no está mal. Super Saiyajinda. Se me ha parado el Garlicón. Compañero, te vas a ir para tu casa en un momento. Te vas a ir para tu casa en un momento, compañero. Es que, claro, estamos muy entrenados. Muy entrenados. Goku al 150. Goku al 150 me puede hacer cositas varias, eh. Y además nos da Norbes, que es lo que necesito. Vegeta ha subido al 116, con lo cual, perfecto. Vamos a conseguir cosillas, que las necesitamos. Vale. Hay cositas interesantes aquí. El siguiente, no sé si es... ¿Gonsan? El siguiente es Gonsan o Zungiki. Un dúo sospechocho se infiltra en el torneo. Kaioshin y Kibito los persiguen. Gohan y los demás se reúnen con ellos. Y conocen así la existencia del mamado Babidi. Tenéis que también dar like a los vídeos anteriores de la serie, ¿vale? Que son realmente espectaculares. Y vosotros lo estáis haciendo bastante bien. Los textos... Ahí está Yacón, que lo odio. Los textos los voy cambiando, ¿vale? Ya vosotros los modificaréis y los veréis cuando tengáis el juego. También deciros que en el canal de gameplay secundario vamos a hacer un montón de cosas. Entre ellas... Vale. Entre ellas... Vale. Entre ellas, subir la serie del GTA. Igual que hicimos aquí con el San Andreas. Aquí también subiremos todo el GTA. Hay cosas que te delatan, como los cambios en el flujo de aire. Bueno. ¿No? ¿Subimos de nivel? Sí. Goku suba el 156. Vale. Ya nos están dando un nivel... Bastante elevado. Aunque de orbes tenemos muy pocos para subir a todos. La energía y todo eso. Tenemos muy, muy pocos. Tendremos que ir entrenando más adelante. ¿Vale? Babidi está aquí con la bola. Ahí está Buu, que está creciendo. Nos vamos a enfrentar a Dabra, creo yo. Pui Pui y Yacón ya han sido eliminados. Vamos a un nuevo rival, por así decirlo. Vamos a ir a un nuevo rival. Un rival que nos va a... Nos va a dar problemas, creo. El regreso inminente del monstruo. Bueno, nosotros vamos a darle al gameplay a tope. Nuestra misión es la saga de Buu. Aquí nos dicen que vamos a luchar. Vamos a cambiar de escena. Tenemos aquí a Dabra. Gohan va a transformarse en Super Saiyan 2, creo recordar. ¿Vale? El último de ellos es el rey de los demonios, Dabra. Me apetece volver a ver la serie de Dragon Ball Z después de ver todo esto. Porque realmente es espectacular, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, tanto en Dragon Ball Z, Kakarot, como en lo demás. Realmente es increíble. Y es brutal poder vivir esta experiencia. Para mí es realmente increíble. Realmente satisfactoria, de verdad. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo lo digo de verdad, es una escena realmente bonita. Vamos a luchar aquí contra Dabra. Yo creo que Gohan-san se va a transformar en Super Saiyajin Do. Vamos a romper esta torre, ya que está aquí. Vale. Vale, perfecto. Yo me voy a enfrentar a Dabra. ¿Qué queréis que os diga? Ahí está, Super Saiyajin. ¡Uf! Vale. Dabra, no te me pongas tonto, ¿eh? Vale. Venga, para tu casa. ¿Dónde me has dado? Claro, eso está más seco que tengo. A lo mejor no quita mucho. Está jodiendo, ¿eh? Se mueve muy rápido, ¿eh? El compañero. Se lo ha comido. Se ha comido el Masenko in the face. Claro, hay que entrenar todos los personajes. Pero bueno, yo creo que me sube Gohan. ¿No me ha subido? Pues no me esperaba que no subiese. No me esperaba que no subiese. Están pegando ahí a tope, ¿eh? Ahí está Videl volando. Mientras Gohan seguía su salvaje combate contra Dabra, Videl regresaba al estadio del torneo mundial. Y esto, ¿para qué nos lo cuentan ahora? Le van a actualizar todo lo que pasa. Estos están chalaos. Estos chavales están un poquito rebeldes. Estos chavales están un poquito rebeldes. Vale. A ver qué es lo que pasa aquí. Van a liberar al monstruo Buu, ¿eh? Vale, han jodido a Vegetta. Va a controlado a Vegetta. Va a hacerle el control mental. Se viene pelea épica, ¿eh? Se viene pelea épica. Lo ha controlado. ¡Qué cabrón, el Babidi, ¿eh? ¡Qué cabrón, el Babidi, eh! Enfrentarse al fortísimo príncipe de los Saiyans. Y eso, recordáis que en el torneo mundial Vegetta quería pelear contra Goku. Y es así. Lo va a conseguir. Pero de una forma un tanto peculiar, un tanto especial. Yo creo que en este caso Vegetta la está liando un poco, ¿eh? En el torneo mundial. Lo ha de menudo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te queremos hablar de eggshellas? No, switchedos. ¡Vamos a Vegetta! Reposan a los humanos, ¿eh? ¡Vamos a la energía que nos hacemos ahora! ¡Vamos a pelear, ¿sabes? ¡No, ¡vamos! El objetivo es solo Kakarot. ¡Eso es lo que sea! ¿Qué es eso? No le llames payaso a Vegetta, eh, compañero. ¡Eso es lo que sea! Bueno, bien, pero... ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lol! 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 ¡Goku se ha cabreado! Es una trampa. Míralo, es que es pesado, eh. ¡Vegetta se ha cabreado, eh! ¡Está topicao! ¡Vegetta! 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 ¡Madre mía, qué épico! ¡Vegetta! 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 Montañas rocosas, creo. ¡Vegetta! 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 Vamos A pelear A pelear Quiero pelear contra Vegetta Estará a un nivel brutal Estará a un nivel brutal Ojo, cuidado Ah, no, 66 Ahora voy yo Vegetta, Vegetta La ha esquivado La ha esquivado Está todo cabreado, eh Está todo cabreado el Vegetta Está todo cabreado Venga, Vegetta Que no eres rival para Goku, hombre No eres rival para Goku, Vegetta, hombre Por favor Por favor, Vegetta Espabila Espabila, compañero Que te has quedado ahí un poco monger Está todo picao, eh Todo picao Todo picao está ¿Escena ahora? Probablemente escena Es lo que digo siempre Los tiempos de carga Dragon Ball Z, Kakarot Me fastidian bastante Deberían de haber Menos tiempos de carga No deberían de estar Todos estos tiempos de carga Pero bueno Si están es por algo Es porque lo necesita la consola Como Nintendo Switch En PS5, por ejemplo Deberían de Retirarlo, ¿no? Por así decirlo Creo que estaría bastante bien Mientras tanto Bobby D decidió proteger Todo el daño del monstruo Boo Nada El monstruo Boo Está a punto de revivir Está a punto de revivir Y es así ¿Qué es eso? Van a hacer Van a hacer, gente Madre mía Ojo, cuidado, eh Van a hacer el Majin Boo Van a hacer el Majin Boo No, Gohan Lo ha reventado Lo ha abierto Lo ha abierto No ¡No, no! ¡Babidi! Es Buu. ¿Es Buu? ¿Es Buu? No... ¡Es Buu! ¡Es Buu! ¡Es Buu! ¡Es Buu! ¡Es Buu! ¡Es Buu! Espectacular, eh. Espectacular, gente. Ahí lo tenemos, ha nacido. Ha nacido de Monster Buu. Ha nacido gente de Monster Buu. Y nos la va a liar. Sí, es el Monster Buu. Míralo. ¡ AH! ¡Ah no y a tsugá! Ah, oi, Majinbe. Bok a omae o tsukutta B wal части no Kodomo no Dabidi te doen da. Tama ni fujiko me ra leti ta omae o suggoii shasibori ni fukka sa se te yan tan da zho Ojo, cuidado, ¿eh? Lo ha cabreado, creo, ¿eh? El temible demonio de la destrucción, el monstruo Buu. Creo que lo ha cabreado. Madre mía Está la cosa chunga, eh No hemos impedido nada, Kaioshin ¿Eh? ¿A... esa cara te...? Pues, 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 cuídos, ¿puedes decirle eso? ¿Puedo aportar? ¿Eso es el novio que me diga? ¿Vale? ¿Puedo acercarse a ti, por lo que te va a encontrar? al final luego el monstruo bu se hace bueno me gusta mucho la historia del monstruo bu me gusta bastante realmente bueno chicos nos vamos a dejar el episodio aquí espero que os haya gustado como ya sabéis podéis darle al botón de like activar la campanita como siempre y seguirme en twitter y en instagram espero que os haya gustado ya os digo seguiremos subiendo la historia y ahora queda poquito para terminar gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chao chao chau chau